¿Se llama Nadine? ¿Tocallita? ¿Tocallita? Sí, el mandatario acaba de cargar a una niña que lleva el nombre de Nadine y el presidente ha mostrado una sonrisa, ha dicho, es la tocallita de la primera dama. El mandatario continúa su diálogo con las madres que están en este stand del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. El jefe de Estado ha destacado el trabajo conjunto entre gobiernos locales y gobierno regional para lograr el desarrollo de la región Piura. Él ha señalado en este escenario que son 2.000 millones de soles de inversión para la región Piura. Son más de 2.000 millones de soles para la región Piura que se van a invertir en infraestructura vial, también en centros de salud, en mejoramiento de infraestructura educativa y también en programas de agua y saneamiento. La población agradece al mandatario esta voluntad. Primero de desarrollar la séptima reunión con el Consejo de Ministros descentralizado en esta localidad de Ayabaca, que se ubica a 300 kilómetros aproximadamente desde... de la Comunidad de Ayabaca, que se ubica a 300 kilómetros de infraestructura educativa. ¿Qué es la información unitaria que proporciona nuestro compañero Gustavo Malma desde la provincia de Ayabaca, en la región Piura. Como observamos en las imágenes, el jefe de Estado continúa con su recorrido por la plaza principal de esta región, recibiendo el saludo de toda la comunidad. Se desarrolla también en la zona una acción cívica que está dirigida a los escolares de esta zona del país con la entrega de uniformes. La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Tribeli, está realizando el monitoreo y la supervisión de esta entrega junto a otras autoridades de esta zona del país. Previamente, el jefe de Estado se ha dirigido a toda la población en la plaza principal de Ayabaca y ha anunciado también que se estarán dando a conocer importantes anuncios en el Consejo de Ministros descentralizado que se realiza en la región Piura y que hoy, esta mañana, inauguró junto a los ministros de Estado. Continuamos escuchando a nuestro compañero, entonces, Gustavo Malma, que nos trae detalles de esta acción cívica en esta localidad de Ayabaca. Son las imágenes donde se aprecia una fotografía. para el recuerdo que se toma el jefe de Estado con los niños. Los beneficios que genere el crecimiento, brindarle oportunidades de desarrollo en educación, en salud, en saneamiento básico. Y para el caso específico de Ayabaca, ha dicho que van a mejorar la... Van a mejorar... Cuidado, cuidado. Para mejorar carretera de Paimas hasta Ayabaca, que es una trocha carrozable. El mandatario ahora se encuentra en... En la carpa del gobierno regional, en el programa de apoyo social, donde continúa saludando a la población, continúa recibiendo el cariño de la gente. Esta plaza... No, ya no le llega a la cámara. ...completamente, completamente abarrotada. No hay cable, no hay cable. En una plaza completamente abarrotada del público... Ya lo vemos, este. ...que ha venido a... Déjame ahí a mi crey. ...al mandatario, quien ya anunció que son más de 2.000 millones de soles que se van a invertir en esta región. El jefe de Estado estuvo acompañado en el estrado oficial del presidente regional de Piura, Javier Atkins, así como de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, con quien participó en la entrega de uniformes escolares que son... ...a través del programa de compras... ...mil productos. Problemas de audio con la transmisión de nuestro compañero Gustavo Malma. Entendemos que es parte del recorrido y de los problemas técnicos que se pueden suscitar, pero lo interesante es que se está desarrollando esta visita en medio del calor de la población y las autoridades regionales que se encuentran en la provincia de Ayabaca. Recordemos que en esta misma localidad se está desarrollando el séptimo Consejo de Ministros descentralizado y paralelamente se está desarrollando esta acción cívica que, entre otras cosas, busca beneficiar a los niños de esta población en temas referidos a la salud y también a la entrega de uniformes para garantizar el buen año escolar. Las anteriores sesiones de Consejo de Ministros descentralizados se han llevado a cabo en diversas provincias del país como, por ejemplo, en Oxapampa, en Pasco, la ciudad de Iquitos, en Loreto, en Omate, en Moquegua, en la Unión, en Huánuco y también en la ciudad de Pampas, en Huancabelica y la provincia de Cayoma, en Arequipa, fue el penúltimo. Este es el séptimo Consejo de Ministros descentralizado y estas son las actividades que paralelamente realiza el Jefe de Estado. La construcción por fin tiene su título de propiedad. El manatario ahora ya hace su ingreso al Hotel Zamanga, lugar donde están reunidos los ministros para continuar con esta séptima sesión de Consejo de Ministros descentralizada que se realiza en la región Piura y dentro de breves instantes también ya se estará dando a conocer... ...se estará dando a conocer... ...se estará dando a conocer los acuerdos y las decisiones que van a beneficiar a la región Piura. Con estas imágenes nosotros ponemos una pausa a esta transmisión y estaremos retornando con la última parte de este Consejo de Ministros descentralizado con el discurso del presidente en la ceremonia de clausura. Adelante, Estudios Central.